Hasta el fondo del mar Mis pecados Jesús arrojó Hasta el fondo del mar Para no recordarnos jamás Yo no quiero volver Hasta el fondo del mar Con Jesús es mejor una vez regresar Hasta el fondo del mar Hubo un tiempo En que yo con temor comprendí Un día de esta tierra No tendría que partir Entre ética escena Mi cuerpo yo vi De mortaja mortal Y en un negro ataúd Pero un día feliz A mi vida llegó Un amigo tan fiel Que su mano me dio Vida eterna me dio Y me hizo inmortal Y por eso yo sé Que no voy a morir Que no voy a morir Y si esto es vivir Sí señor Y échale mis oyes Y así alabamos al señor Jesús Hubo un tiempo en que yo Con temor Con temor Con temor comprendí Que un día de esta tierra Tendría que partir Entre ética escena Mi cuerpo yo vi De mortaja mortal Y en un negro ataúd Pero un día feliz A mi vida llegó Un amigo tan fiel Que su mano me dio Vida eterna me dio Y me hizo inmortal Y por eso yo sé Que no voy a morir Y si esto es vivir Y si esto es vivir Yo no voy a morir Porque voy a seguir El camino de Dios Que su hijo me dio Al morir en la cruz Vida eterna me dio Y me hizo inmortal Y por eso yo sé Que no voy a morir Que no voy a morir Que no voy a morir 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 No voy a morir